En este momento estamos siendo expulsados de Venezuela, nos han retenido los pasaportes, no nos han comunicado la razón de la expulsión y tenemos ningún documento que justifique el por qué nos tiran fuera del país. Veníamos a Venezuela con una invitación oficial de la Asamblea Nacional Venezolana, que es un órgano reconocido internacionalmente y reconocido incluso por el propio Maduro. Es un órgano constitucional e invitados por un órgano constitucional venezolano no nos han dejado entrar. Somos la primera delegación internacional que iba a visitar al presidente interino Juan Guaidó. No se trata de no dejarnos entrar a nosotros sino de no dejar que el presidente interino Juan Guaidó vea a ninguna personalidad de fuera de Venezuela. Cuando en un país un dictador cierra las ventanas y apaga las luces es que va a pasar de las palabras a los hechos. ¡Viva Venezuela Libra!